hola gente estoy haciendo un vídeo tutorial de cómo descargar desde media fire para los que nunca descargaron bueno lo primero es ubicar el link que que nos dieron para descargar que puede ser tanto este que dejó el profesor o el de abajo los dos son lo mismo éste nos va a abrir una una página adicional donde aparece el link que estaba puesto más abajo y sólo queda hacerle clic esperamos va a aparecer lo siguiente mucha publicidad por acá también está cargando mucha publicidad acá está el nombre del archivo que se llama validar y con la extensión punto ahorrar y dice don loa que significa descarga en español y dice que pesa 4.56 megas hacemos clic y si su descarga está empezando me aparece la ventanita me da para guardar el fichero así que lo guardamos en el escritorio para hacer mal de usuario esperamos que se descargue 39 segundos esperamos no es mas esperando o o o o o o poco bueno mientras tanto le pasó el chivo en página maniacos maniaco punto net entren todos y ahí se descargó como ven aparece acá en el escritorio con los libritos de que está comprimido en winrar ahora lo que hace falta es saber la contraseña para descargar que fue la que dejaron acá que dice ispip así que vamos a hacer un clic derecho y le ponemos extraer aquí nos pide la contraseña y le ponemos ispip enter y se extrae el validador acá está la carpeta dice esto para xp vemos que hay varias carpetas hay instrucciones como en cada carpetito tiene una instrucción así que van a tener que leer ahí que es lo que se hace bueno esto está vacío acá hay otra opción con la instrucción en un txt para rebeldes dice y hay un serial de oro que habría que ver si funciona bueno de esto se trata el validador ahí tienen para win7 y para xp bueno eso es todo espero que les haya gustado eso es todo